Es una colonia entrando a Tustepec. Ajá, es una colonia entrando a Tustepec. Habla más fuerte. Es una colonia entrando a Tustepec. ¿Y el conejo qué significado tiene? Pues supongo yo que está la bienvenida a Tustepec. Supones. ¿Eres de aquí? Sí. ¿Y cómo lo supones? Bueno, aquí se supone tierra del conejo, así que es la tierra del conejo. Ah, ok, muchas gracias. Ah, ok. Ah, ok.